Buque su pareja y ya que quítese la venda ay no quítese la venda y te divertís bicha está bailando el sapo si voy a dar por allá no seguías tocando no estaba segura todavía ya rato estaba con ella seguías tocando para ver si era ella o sea si ya te hubieras quedado aquí estaba de aquí ya sabíamos no no seguías tocando y tocando de momento que le habla ya sabe que si encontró la pareja yo como me voy a salir corriendo no sabe que un descuidito a ver quién era y por ese golpe te encontró porque él iba tirando las manotadas así a los locos así la tiran y le pegan a uno el diablo es loco porque yo ya me estaba revolcando de la parte de la entonces pareja descalificada porque y lo se durmió y lo y la yo no no pasa y la norma vio que seguí tocando y pidiendo si era era o por lo menos que te hubieras quedado ya quietecito ahí pero lo seguías tocando así vaya vamos a continuar con las parejas pero en este caso le vamos a pedir a las mujeres que se cambien el peinado y se quiten los accesorios cambiado intercambian llenas también zapatos o quítense los todos se van a quitar y que se van a ver hija que se van a quitar por ejemplo allí no hay que la diferencia no se va a intercambiar se va a quitar a los cabellos y caballos de cabello tal vez pero la llena no necesariamente ni la victoria vaya vaya hombres chicas amarre a los hombres no importa digo tiene que ser alguien más que no sea su pareja está divertido esto me gusta que siente reírse en silencio yo no me río porque no me río nunca pero que te da más risa la incógnita e imaginarte las cosas que verlas pero ya vamos a llegar a ella ya vamos a llegar ahí a oiga la es pero la vamos a complacer a siempre gobierno bueno se rayó así va lastimosamente me he perdido la caída las del pey la de chula la del diablo y como no avisan cuando van a caer que tenemos allá abajo donde te busca el sapo inconfundible no cámara pero mira yo no sé quién es pero hay una seca que si le viene el pelo hay una mujer seca que si le viene el pelo quien será seca que le viene el pelo y de verdad le huele mal pero aquí no pero allá no que huele más yo ni a comprar creer el colmo y a mí más de lo huele dice ufa tierra tierra crema de algo como a coco nada nada como que no te bañado a tu pareja a mí no me huele mal el pelo no ahorita no ahorita pero ahí es a la peróxido a la que me lleve el pelo es a la anguiva a la papi como que es un zapato guardado de año vaya mujeres que están libres lleven a los hombres al otro lado si ya están amarrados que marica soy marlon te vino no 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 si va a quedar una caída así me avisa porfa como que yo sé a dónde voy a pasar o qué es lo que voy a hacer allá al palo y a todos al palo al palo todos al palo todos al palo allá que se queden agarrados todos al palo allá que se queden agarrados todos al palo porque uno se queda aquí cerca a la otra lado allá por el palo allá en el palo dejen los amarrados que cuesta llegar aquí ve ve niña vea que hay bajada dile vos papiendo o que vos es que yo no hay madera ve 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 como que fueran enferos muy bien va levantan los pies la mano la mano la mano la mano la mano la mano ese es el último en llegar siempre es que si la rego y lo va imagina que ni yo cantaba en el palo yo ni sabía la mano la mano es que no va a llegar al día los grandes veces va al otro lado al palo al palo al palo al palo vale y después el bicho y hay que caer a vos que te busque yo no sé a él lo cuidan ustedes ya se va a andar cuidándome que le va a dejar que caiga ¿a quién? el palo ese a alguien que está ah, en el pasarela ah, debiera ¿de qué? ¿a alguien fácil de guía? ¿que lleva con la del diablo? ¿la que lleva con diablo? ¿la mexicana? a la mexicana ¿de qué? no, me van a tirar no, mejor ponía otra ahí, ¿qué pasa? tal vez que decimos no, no, no no, amarrarle ahí ¿qué queda ya? ahorita que a la mexicana me van a botar no, me van a botar es que el diablo rápido te encuentra vos porque es muy gorda solo, solo ponete y ahí que te amare ay, me van a pasar llevando no, porque vas a ser es que vas a estar sentada con las patas para abajo, así ve ah, pero así no no, así ve solo ahí ve nunca me vaya en la fresquita no, 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 no que les pongan esta camisa que rico fuera si hubiera Maravangy Jenny quiere cambiar conmigo vos las dos son las dos flacas es que el olor del pelo no es eso pero que para que si te zampajes después siempre te va a encontrar por eso si te encuentras hola cierto ya 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 ya